Hola, buenas noches. Saludamos a los felices apostadores del Pijao de Oro. Les damos la bienvenida a su sorteo 68-77 para hoy 11 de diciembre del año 2021. Saludamos a nuestros delegados que supervisan de gana-gana y la lotería del Tolima. Ahora sí, que jueguen las balatas. Buena suerte para todos. Recarga en grande el saldo de tu cuenta Backplay en los puntos de venta gana-gana y recibe los mejores beneficios semanalmente para que siga siendo uno de nuestros ganadores. Recibe más información en nuestra línea habilitada para clientes VIP 314-790-7829. Y el número ganador es... 7, 0, 3, 9, 70-39. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a nuestros ganadores. Un saludo especial a los habitantes en el departamento del Tolima. Y no olvide jugar el Pijao de Oro en los más de 579 puntos ubicados en nuestro departamento. Juegue el Pijao de Oro en Gana-gana, la red multiservicio de los tolimenses. Buenas noches. Buenas noches.